Bueno, esta es para el coso, esta me serviría para eso, esta para tenerla en la mano, salvación de más voy a tener que poder invocar acá, espero que pueda, penetrando en la oscuridad. Bueno, esta carta si me la destruyen peligroso, no le puedo invocar una, vamos a ver. ¿Qué de esos locos que empiezan a poner todas las cartas abajo, este? 40. Ahí puso el bar. Un monstruo de esos. Agarre del fantasma. ¡Opa! Lo fortaleció. A ver, me salga bueno, che. Bueno, fusión futura me puede servir por lo menos para... Vamos a empezar con esta. ¿Tiene negadores? Sí, tiene negadores. Tengo que tener cuidado acá. A ver si me nega esto. Se quedó pensando ahí. Ahí está. Es Kildrein. Bueno, Skildrein tanto diría que no me afecta a este que estoy usando yo. La verdad que tanto, tanto no me llega a afectar. Penetrando en la oscuridad, vamos a enfocarlo también. Yo lo que espero que no me niegue es la de terraformación, porque esa es la más importante mía. Para poder traer salvación del mago y con eso traigo el gozo. La piedra. Vamos a ver ahora. Fusión futura. Esta posiblemente la vaya a negar. Muchas veces yo la uso como cebo esta. A ver si me la niega o no me la niega. De momento no la negó. A ver acá. Esta por ahí sigue, ojo. OJ. No me la negó. Buenísimo. Vamos a tratar la salvación de los magos. Espero que pueda. Buenísimo. Colocamos acá la perilla. Bueno, si no pasa nada raro. Ya tengo un campo más o menos bien armadito para la próxima, aunque sea. A ver, a ver, a ver. Esta noche voy a tener que hacer el directo de coso. Mostrando los 10 mejores duelos, porque ya no me entran más duelos para guardar. Así después subo a TikTok. Bueno, a ver acá. Cuando él me quiera activar algo, yo puedo activar esta. Traigo en mi mano un mago oscuro. Cuando tengo un mago oscuro en mi mano, puedo invocar esta y le traigo el campo. Cuando está el mago oscuro en el campo, se activa esta herida y se activa esta también. Esta me da una carta más. Y esta me da... Un destierro. Puedo descartarle una carta. Vamos a ver qué anda. ¿Qué es acá, che? Mil puntos de daño de tu adversario, mirá. ¡Oh! Me tengo que saber esa carta. Cuanto antes. Bueno, a ver. A ver si funciona mi plan, eh. A ver si funciona mi plan. Primero, esta. A ver si no me la niega. Ay, ay, ay. Podés estar a través donde me niega cosas, me caga, eh. Reserva de fusión se llama. Esta hasta ahora no me la negó. Joya. Traigo un mago a mi mano. Mostramos los magos oscuros. Buenísimo. Aparte, si me busco al mago, puedo traer la maga también, la tengo en la mano. Porque esta carta te la trae. Me había olvidado de ese detalle. Ahora la piedra. Con la piedra te voy a traer al mago. Si no me lo caga, ¿no? A ver. Perfecto. Bueno, y ahora al traer al mago, se activan una serie de efectos. Solo esta, por ejemplo, ¿ves? Se activa este efecto. Como se activa ese efecto, podré sacar esta carta, ¿no? O directamente esta. No, le sacamos. Sacamos esta carta. El tránsito de la oscuridad también se me activa. Lo que me permite robar otra carta más. Y esta también se fortalece. ¡Bam! Super poli. Ese es el bielito, ¿ves? Ya. Y ya no me hace mil de daño como me iba a hacer. A ella se tuvo que comer los mocos, ¿eh? Se lo tuvo que comer doblada y quedarse quietito ahí. Yo no sé qué cartas tendrá, porque supuestamente tiene para negarme y no me nego nada de toda la jugada que hice. Donde me negaba algo, me cagaba, loco. Acá tengo la poli, viene ahí. Fusión futuro. Vamos, se activó mi fusión. Por eso estaba guardando para eso, ¿no? Para negarme la fusión. Que yo esta muchas veces la pongo, ¿ves? Sí, se está guardando para eso. Si todas las muestras con todas las zonas, una carta con todas las zonas, destruyela, claro, ¿ves? No, pero voy a destruirme, posiblemente me va a elegir esta, creo yo. Sí, eligió esa también. Porque esa me destruye al mago. Entonces, bueno, podemos elegir... Es del mago Quinteto. Mago Quinteto. Entonces voy a tirar un mago oscuro, uno de estos, una maga, una de estas, y uno de estos. Ahí está. Cinco magos diferentes, ¿ves? Cinco magos distintos. Ahora este se va a ir. Pero ya tengo cinco magos distintos en el campo, ahí en el cementerio. Y ahora, bueno, de momento no puedo hacer más nada. Como mucho setear esta ahí, como para hacer una especie de engaño, nada más. Y ahí me voy. ¿Qué hiciste con esta carta? ¿Qué hiciste con esta carta? ¿Puedo colgar el alma materna directamente de text? Uno de esos monstruos, en boca de uno especial, claro. Si todos salgan, en mi próximo turno se me activaría el mago Quinteto. Igual el verdadero objetivo era mandar al cementerio los distintos magos. Que tienen habilidades. Tengo el mago que viene, no. En este no lo tengo. Bueno. Vamos. Esta hora la saque más o menos barata. Ah, que me toca algo bueno. A ver. Que venga el mago Quinteto, che. Por favor. Ahí está, a ver. Mirá, ven, el mago Quinteto. Si se activa el efecto, destruye todo el mago. Ah, no, porque está Skill Drain. Activa acá. Con Skill Drain no funciona. Pero igual tiene 4.500. A ver. No, no creo que si funciona el efecto. Porque Skill Drain no lo va a dejar. ¿Ves? No lo dejo. Pero bueno, más allá de eso tiene 4.500 de ataque. Ahí puede ser una fusión acá. Ah, con el mago y la maga ahí. Pero no. Ataque, señor mago Quinteto. Espero que esta carta no me joda. Ah, apretando la escuridad, buenísimo. Esta le da todavía más poder. A ver si se activa. 6.500. Si lo ataco, le voy a 4.500 de ataque. Pumba, 4.500. Vamos. Como la comió. Este es de oscuridad. A ver, me bajo el poder. El mago Quinteto. Lo difícil de esta fusión futura es que tarda mucho, viste, en activarse. Esta vez el chabón me dejó. Tuve tiempo. Pero tarda 3 turnos, viste, en trarte el monstruo. Igual el efecto secundario es que tienen estos monstruos en el cementerio. Podría ponerme la carta también de necrofusión. Tengo la fusión necro. Entonces del cementerio podría usar dos de esos monstruos e invocar a otro. Y lo destierro. Eso lo podría hacer, eh. Para un próximo... Cuando mejore un poco mi deck. Puedo usar una maga oscura, por ejemplo. Y este, ¿no? La varita del mago. O esta minita. Y lo destierro. Invoco a... A los magos oscuros. Está pensando qué hacer ahora, loco. Con un bicho de 4.500 se le complicó un poco. Tan, 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 tan. Voy a revivir alguno, a ver. ¿De los míos o de los suyos? Capaz que de los míos, revivir alguno. Porque el de él tiene 2.000 de ataque. De comien, revivir, no sé, mi maga oscuro que tiene 2.500 o que sea. O... Sí, es el maga oscuro, revivir. Tiene 2.500 de ataque. Y aparte es vainilla. Que él se ve que usa monstruos vainilla. Ah, pero si usa vainilla, ¿se va a activar este efecto? A ver. ¿Ves? Se activa mi carta. Y como se activa mi carta, puedo deshacer la odd skill drain. No le voy a mover. Te vuelvo a mirar. Se ve que no le llovió bien la carta, loquito. Porque esta carta es cuando entra un vainilla en juego, se activa y puedo destruir una carta. No, no, pero no va a ser una fusión, gozo con este. Se lo destruyo y listo. Ah, y la varita del mago, ¿no? ¿Qué hace esta? No, 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 no. Ay, no, la cagué, boludo. La activé sin querer. ¿Cómo la cagué, boludo? Pensé que hacía otra cosa esa carta. Ay, como la cagué. Por no leer el efecto. No, te la puedo creer. Veo, ahora tengo esta carta pedorra en la mano. Y descarté al mago que intento, que buenísimo, boludo. No. Igual se ha rendido menos mal, boludo. Zafé. Se habrá pensado que iba, no sé, a hacer una troleada, alguna cosa. Subí, subí. Qué cagada que me mandé ahí, boludo. Me lo confundí con el efecto secundario de otro mago que había. Que vuelve modo defensa. Bueno, si vamos a cortar entonces, puedo ir a comer. Bueno, muchachos. Nos vemos, gente. Gracias a los que se pasaron un ratito. Y ojalá, bueno, que vaya llegando gente de lluvia ya para armar privadas y esas cosas, pues. Si quieres jugar. Nos vemos, muchachos.